Bueno, vamos a esperar que la casa está en... ¿cómo es? En cortes comerciales Así que vamos a esperar a que vuelva la casa en vivo Ya abrí el Whatsapp, ya lo tengo abierto ¿Está abierto? Está perfectamente abierto ¿Está cargando 100%? Perfecto, ahí entró Ahí está cargando el... ¿cómo es? El Whatsapp Ya está cargando, me quedó... me quedó Nicolás Peso Vamos a escuchar a Furia Furia, 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 Furia Dice que nunca le va a perdonar la actitud caprichosa de Catalina Furia va a argumentar nuevamente de que lo que está haciendo hoy en día Catalina es de puro capricho Nunca se lo voy a perdonar Mirá cuando uno pone la palabra nunca 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 le voy a perdonar la actitud de Catalina Esta actitud caprichosa Es como por ejemplo que me traigan a Spider-Man A mi cumpleaños Ella se enoje Y se los tenga que llevar porque a tu amiga no le gusta Pone el ejemplo de... bueno, no me trajeron a Spider-Man Me trajeron a Alpha Que está bien Alpha O sea, no me lo maten a Alpha Por favor, está bien Pero comprendo que está un poquito ya cansada de que... De que... de que Catalina siga con el tema de los celos de Alpha De que esto, de que lo otro Y de que encima ya pasaron como tres o cuatro días De que no hay como una charla entre ellas Y no va a haber Fíjate que las dos utilizan a otra gente para que se digan las cosas Nunca va a pasar que se sienten a charlar Nunca va a pasar No, yo lo quería molestar a Alpha Me da harta que... Yo también lo quería molestar a Alpha Alpha es re molestable Está re bueno, se enoja todo el tiempo Yo lo re molestable Tipo, salí, pendeja Tipo, no, no, buenísimo Ay, ay, ay Por eso me puse mal cuando se fue Porque tenía ganas de molestarlo Me puse mal cuando se fue a Alpha Porque tenía ganas de molestarlo ¿En serio? Por eso te digo, me faltaba molestarlo con eso Mientras dormía, levantarle la cama y... Se caga de risa Te caga porque te vas un ratito Es un cago de risa Le gusta putear Yo lo entiendo a Alpha Porque yo soy un poquito parecido como... Parecía como él Le gusta gritar Le gusta protestar Pero bueno, hay que entenderlo como es Dizofurio No, sí Esa actitud de Catalina No se la voy a perdonar nunca, boludo Posta Es re caprichosa Es muy caprichosa Es como traigan a Spider-Man a mi cumpleaños Y ella se enoja y diga ¡No! ¡No! ¡Me asusta! Y lo tengan que llevar porque a tu amiga le asusta Entendiendo esto No, yo lo quería molestar a Alpha A ver, seguimos Porque Ariel tira Qué lindo cuando entre en 14 más Furia Mirá la casa Porque ustedes saben que falta un repechaje todavía Dicen que falta un repechaje ¿Habrá otro repechaje? ¿Habrá otro repechaje? Vean esto porque es buenísimo Dejá de reírte, Ariel Te vi Qué lindo Te vi, Ariel Cuando entre en 14 más, Hermia Qué lindo ¡No! ¡No! Que quiero vacaciones, Ariel Por favor No, no ¿Cómo que 14 más? Ariel, no se jode con eso Jodeme con cualquier cosa Pero 14 personas más No, Ariel No, Ariel No, 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 Ariel No, no No sigo vivo, Ariel No Mirá mi cara Con 30 vas a poder Tengo que gritar a todos Oye, ya sabés por dónde ir ¿Entendés? Ya está Les voy a gritar a todos, Ariel La cara de Darío de No No Estoy viviendo esto Me dijeron que era Un sueño Sí Todo alegría ¿Esto es un chupón? ¿Lo que tiene furia en el cuello es un chupón? Es un chuponazo eso, ¿no? Todo alegría ¿Vos de que te dijo Coso? ¿Quién? Lo de la voz mía Yo creo que es La gente que soporta la voz Nuestra voz Y el que no Así, eh Tanto me agabote Yo sé que cuando pasa alguien Que no me banca Y hago ¡Dá! ¿Entendés? Y bueno A mí me... Claro ¿Entendés? Pero lo hago a propósito Porque sé que le molesta Porque no me banca Entonces, bueno ¡Jodete! ¡Jodete, Adriana! Adriana, jodete, Adriana Este juego se trata de aguantar al otro ¿Listo? Bienvenido Bueno, ahora hay que saber armar esto Hashtag que la soporten Me quedó algo por acá Me quedó algo por acá Pero no sé si lo vimos Esto creo que era Ah, bueno Enviá la palabra Yo era 9.009 Eh, a ver Aunque estés de vacaciones Enviá la palabra Yo era 9.009 Aunque estés de vacaciones Claro Enviá la palabra Yo era 9.009 Aunque estés de vacaciones Julia sabe que fin de semana largo Así que necesita que manden mensajitos Eh Y me llamó la atención ¡Jodete! ¡Jodete!